No les voy a mentir, mi brim en este mapa es tan buen ardo wey que me podría ir pro solamente en este mapa con brim ¡Lanzando humo! ¡Miren este wey! ¡Aquí va una paliza! ¡Su puta madre! ¡Voy! ¡Spyke plantada! ¡Su puta madre! Llegaron como changos wey ¡Qué rico el enemigo sigue aquí! ¡Un enemigo sigue allí! ¡Sなた XYZ! ¡Sohgo! ¡Sohgo! ¡Same demon enquadero! ¡Oh! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? F*** yo creo que van a venir uno flank jullie Balizas activado ¡Spike plantada! Último jugador en pie No, bro Ya troleas en automático No, no, no Van todos largas creo Voy tarde, no puedo poner humo Güey, güey, güey Ahí no va a ser Se me murieron los Prims Acá está el Gecko nomás creo Van todos largas Lanzando humo ¿Qué pasaron, Phoenix? Rotaron, ¿no? Rotaron, rotaron Aquí va una baliza Fíjense este Poppinsing Spike plantada Hay gente de baños Último jugador en pie 40 Harbor, güey, está aquí Ah, escucha aquí Oye, el monstruo anda suelto Lo maté por pendejo Reine baños, reine baños Entran 140 de harbor, 140 de harbor 140 de harbor Güey, güey, le di 140 sin una bala ¿O fue por mi ulti? A los dos baño Bajo, 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 bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Güey, what the fuck Tan larga, güey, ¿saben? Aquí va una baliza Último jugador en pie Bajo, bajo F**k, f**k, f**k NRC, güey, no te notas Te voy a poner hook en un hook, en un hook, güey, pero no puedo ponerte en el hook Aguantame, aguantame Buena Ya entró, ya entró En el Ya, 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 ya S.A.M.P.O.K.A.P.O.K.O.K.O.K.O.K.O S.A.M.P.O.K.O Bajo Bajo No merezco un licuado de proteínas ¿Qué hace a mi Phoenix? ¿A quién estaba mirando? ¿A quién estaba mirando mi Phoenix? Ah, es la última Arriba y adelante Alguien está ahí Ve por ellos, amigo 104, güey Está aquí Me salvaste la puta vida, güey Gracias Está, Juca Juca, Juca No, no, no El campo es quitar donde está Sí, yo sigo al diario Humo fuera No, 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 no Yo la agarro, güey Buena ¿Está la Juca? No lo hizo en toda la partida, güey Güey, voy 17 y 10, brother Les digo que mi brim en este mapa es muy fucking bueno Todo dependen de ti, homie Me llevé a Gecko, me llevé a Gecko De la fuerza Me llevé a Gecko ¡No me llevé a Gecko! ¡No hay! ¡No hay! ¡No me la metió! Bueno, es hora de TP Oye, el monstruo anda suelto Atrás, 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 atrás No podía wey, tenía que pelear el puto Pendejo Gecko, ¿qué estás mirando perro? Buena ¡Tú me quitarías! Ahí no, el TP Está en side, está en side, pueden ir a si quieren Ya bajó Tengo flash, tengo flash Buena Un enemigo sigue en pie Va, que está acá en cajas, cajas, triples Una bala wey, una bala Una bala wey, una bala Buena, buena La esquina, la esquina, la esquina Aquí va una balita Carnalito está plantando Un enemigo sigue en pie plantada Gracias carnalito Que exploten Wey, así deberíamos de haber jugado todas las rondas wey Ya, ya, ya La maté con mi fuego wey Ganan los atacantes Wey, la maté con mi fuego wey, no Que asco Amo Brim en este mapa wey No sé a quién lo vi jugar wey, Brim Yo sé que era un pro player Sé que era un pro player que lo vi jugar este Brim Y este Y me enamoré wey, me enamoré de Brim En este mapa En este mapa